Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares, Magic Autocorp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes un Jeep Wrangler Unlimited Sport del año 2011 con tan solo 17.000 millas. Esta es la unidad que estabas buscando para irte a disfrutar de todo Puerto Rico los fines de semana y para uso diario. Y recuerda que esta unidad tiene toda su garantía de fábrica. Observa bien este video y arrancarás para Ponce a buscar este Mega Jeep. Observa la calidad de esta superunidad. Mira sus bumpers en óptimas condiciones. Focos de niebla. Pintura roja espectacular. Mira sus aros de aluminio. Mira sus gomas Gugier en óptimas condiciones. Mira por debajo la suspensión. Mira el chasis. Mira los relucientes que se encuentra este super Jeep. Sigo observando la calidad. Sigo observando la calidad de esta unidad. Cuatro puertas, cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos, aire acondicionado. Mira sus aros. Mira sus gomas. Mira por debajo. Como solamente sabe Magic encontrar estas unidades usadas. Te quiero recordar que Magic Autocorp, todas nuestras unidades entran al departamento de servicio donde nuestros técnicos hacen una inspección desde la A hasta la Z para que te puedas llevar tremenda unidad y disfrutarla por muchos años. Ahora quiero que observes el interior de este super Jeep que está espectacular. Mira sus paneles. Mira su tapicería. Esta tapicería es rediseñada. Las butacas. Mira sus alfombras. Cruz control. Controles de radio en el guía. Automático. Radio MFM CD. Mira que bonito se encuentra este super Jeep. Cambió el dash. Tiene un montón de cosas bien, bien atractivas. Ahora quiero que veas en la parte de pasajeros. Como te dije, paneles nítidos. Tapicería en óptimas condiciones. Mira sus alfombras. Mira la capota. Recuerda que este Jeep puede sacarle los T-Tops para hacerlo convertible. O remover la capota completa. Míralo por arriba. En muy, muy buenas condiciones. Sigue disfrutando de la pintura. La quinta rueda nuevecita. Con su barro de aluminio. Mira el área de carga. Super amplio. Puedes echar los asientos hacia el frente. Si necesitas mayor espacio. Esta unidad te trae pega o arrastre de fábrica. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de esta superunidad se acomode en su presupuesto. Y ahora quiero que observes las condiciones nítidas del motor de este super jeep. 3.8 litros, 6 cilindros. Observa la calidad de este jeep. Y por supuesto. Con toda la certificación de los técnicos de Magic Autocorp. Y la garantía de fábrica a través de cualquier dealer del mundo. Dime que no está espectacular. Este super jeep Wrangler Sport Unlimited del año 2011. Que solamente encuentras en la ciudad señorial de Ponce. Y solamente se esmera en conseguirlos para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic.